Vamos a cantarles este corrido que hace tiempo lo compusimos por ahí, el JML. Ahora compañero de la banda, y su compa Toro León, que se oiga pariente, pues que se oiga compa Cristo. Y desde Jesús María pariente, ahí le va compachillito, hasta con los güeros viejos. Y en Sinaloa es el estilo, y ahí vienen mis raíces, en California radicamos, doscientos quince es el área, y el de chicos trabajamos. Y así es como le atoramos, de frente al negocio. La humildad corre en su sangre, ser sencillo es lo que importa, sonriendo dice el tres letras. Hay que destapar botellas, que se escuche en la de taras, que después viene la banda de mujeres bellas. Problemas no me han gustado, de amistades me he rodeado, seleccionados los tengo, porque los tres han fallado. Cuando el camino es angosto, siempre hay que tener cuidado, las traiciones se te acercan. Si ven que no has tropezado, traigo una nueve corteta, pues que sea malo completa, si no la has confiado. Y échale viejo. Busa. Busa. Con pastoro león. Y alo. A한다 a la conquista, viejo. Me has dado alguna cosa. También león... León. Rácter viejo... Me gusta que me respete, es algo que me enseñaron Me platican y se entiende, a mí no me hablen golpeado No presumo de valiente, siempre amigo del amigo pero no dejado Y el gabacho a Sinaloa, porque es un mar he paseado Y ahí vienen mis raíces, y siempre lo he recordado Por ahí tengo a mis abuelos, que es un tesoro que te lo más agrado Traficamos California, el real top va a ser exacto Soy devoto de San Judas, porque él siempre me ha cuidado Saludos a los carnales, de 19 la clave se ha olvidado Ahí salió eso Diego